Qué alegría el poder celebrar en casa con tu afición, con tu familia, con tu hijo, el haber cumplido esas cifras y después de todo lo que se ha pasado, después de todo lo que has pasado personalmente en las distintas etapas del club, que te llegue estos partidos en un momento tan dulce como el que está viviendo el equipo. Sí, sí. ¿Se escucha? Sí, la realidad es que hoy es un día de los que me llevo para mi recuerdo, me lo llevo para guardarlo. He disfrutado en el campo, he disfrutado cuando me han quitado viendo el ambiente, he disfrutado y le doy las gracias aquí al club, a Javier, también a Martín, que está aquí, por tener detalles de la camiseta, por dejar que mi familia pueda también disfrutar en este momento conmigo y bueno, como tú bien has dicho, en todos estos años he sufrido mucho y me he divertido mucho también, pues hoy es de esos días de los que, ya te digo, he disfrutado mucho, le agradezco también a toda la afición esa gran ocasión que me llevo también para el recuerdo y bueno, a partir de aquí, pues vamos para adelante, ¿no? Bueno, la realidad es que estamos teniendo muchas ocasiones de gol y al final cuando tienen muchas, pues están entrando, pero la realidad es que estamos haciendo un juego muy bueno, ¿no? Muy vistoso, estamos desde atrás llevando el balón arriba y aunque arriba tenemos dinamita, es verdad que desde atrás se facilitan mucho las cosas, ¿no? Es verdad que aquí en casa, pues un campo grande con un buen césped y con un ambiente de la leche donde te llevan y te empujan, pues es verdad que al final a los equipos muchas veces se les está haciendo largo hasta ahora, ¿no? Pero, por ponernos un pelo, intentad corregir sobre todo goles que son evitables, ¿no? Donde, bueno, es verdad que casi todos los partidos cuando nos han hecho goles hemos reaccionado muy bien y pronto hemos vuelto a ponernos por delante y, bueno, tener una ventaja de dos goles Pero, bueno, tenemos que intentar eso, ¿no? El evitar goles tontos, por ejemplo, como el de hoy, donde se podía haber evitado Pero, bueno, ahora mismo están entrando, esperemos que el día que no entre y entre una pues nos valga también para sumar los tres puntos Hola, Javi, enhorabuena por los 200 y un partido Muchas gracias Gracias Hablabas antes de que te quedas con esta ovación, con el detalle del club y tal ¿Qué se te ha quedado marcado del Arcángel en estos 200 partidos? O sea, ¿qué momento, qué partido? Y no tiene que ser de ahora, sino de toda tu trayectoria que recuerdes para siempre Bueno, gracias A lo largo de mi carrera, la verdad que he vivido muchos momentos aquí en el estadio Muchas sensaciones Unas buenas, otras no tan buenas Pero esto es fútbol Al final, cuando uno juega y lleva tantos años jugando, todo no va a ser positivo Pero, bueno, recuerdo con mucho orgullo también el partido, por ejemplo, de Huesca aquí en casa 2-0 Un partido que nos puso cerca de la segunda división Donde, bueno, volvimos a poner el equipo en el fútbol profesional casi Y, bueno, luego, pues partidos también no viables como el de San Sebastián Tengo grandes recuerdos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso me lo guardo Pero ahora estoy centrado en el presente Y en tener más vivencias, ¿no? Y que sean todas positivas y seguir la línea sobre todo este año, ¿no? Que creo que el grupo que hemos formado, el ambiente que tenemos y el cómo competimos Yo creo que, bueno, que está gustando y que la gente se siente identificada con nosotros Y yo creo que eso es importante, ¿no? Que la gente se sienta identificada con lo que hacemos Buenas, Javier De Huesca y de los cumbres En la permanencia y en San Sebastián Mucha gente empieza ya a hacerse la pregunta, ¿no? Que parece que la categoría se queda muy pequeña para el Córdoba También en medio de lo que está haciendo el equipo, ¿no? Que el año pasado no fue capaz de hacer lo que sea la plantilla Y siempre el discurso va a ser el mismo, partido a partido y demás Pero quien más, quien menos, piensa ¿Cuándo va a llegar el acción? ¿Se te acuerda? Que como sigue este ritmo, en diciembre va a estar medio averiguado, ¿no? Joder, es que al final es pronto, ¿no? Estamos en la jornada 6, 5, 6 Es que... Es muy pronto, ¿no? Para empezar a pensar en eso Es que sería una auténtica burrada, ¿no? El pensar en cuando, pues, es que... Llegarán los momentos malos Todo no va a ser de dulce Todo no va a ser tan bonito como hasta ahora Nosotros trabajamos para que ese momento llegue lo más tarde posible Y si puede ser que no llegue, pues mucho mejor, ¿no? Pero todo el mundo sabe que, bueno Que todavía quedan muchas cosas por delante Y que, bueno, cuando lleguen los momentos no tan buenos Ahí es donde tendremos los jugadores Y el cuerpo tiene que sernos fuertes Y que la gente de fuera, pues, también salga fuerte con nosotros Y entre todos salgamos de esos baches que podamos tener, ¿no? En el fútbol yo siempre lo digo Cuando hablo con los compañeros Que en el fútbol sacar pecho Es lo peor que hay De un puñetazo te lo hunden Y, bueno, el fútbol cambia mucho De una semana para otra Cuando los resultados son muy positivos Todo es muy bueno Y cuando empiezan a ser un poco negativos Las dinámicas cambian Y parece que cuesta luego ganar un mundo Pero, bueno, el miércoles tornamolinos Y a partir de ahí No vale otra cosa Javi, no sé si tú lo notas Pero la gente El año pasado ya lo tiene olvidado Eso es gracias a vuestra implicación Vuestro comienzo Queréis empezar bien Entre otras cosas Para que la afición se metiera con vosotros Desde el principio Y hoy ya se nota Que la gente está disfrutando realmente Independientemente de la categoría En la que esté el Córdoba Eso era una de las cosas De lo que más me ha gustado Y eso en parte Y sobre todo gracias también A todos los compañeros Que han venido nuevos Que con su implicación Y con su rendimiento Están haciendo que lo del año pasado Quede atrás Evidentemente lo del año pasado Fue una auténtica Bueno, ya lo hemos dicho muchas veces Y es verdad que con nuestro juego Con nuestro resultado Hemos hecho que un poco se olvide Eso del año pasado Y creo que eso es súper positivo Y el ambiente que estamos viviendo Aquí en casa es la leche Ojalá esto pueda durar mucho Porque al final Cuando llevas tantos años jugando al fútbol Esto es lo que te queda Aparte de, bueno A nivel individual de cada uno Estos ambientes Estas maneras de vivir Los partidos que tenemos aquí en Córdoba Y bueno, ojalá podamos Seguir así mucho tiempo Y que los resultados sigan acompañando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!